Amigos, nos encontramos afuera de Te Quiero un Churro, ubicada en la zona Vicario número 37. Y bueno, pues hoy probaremos alguna de las especialidades de la casa. Quédense conmigo para verlo. Y bueno amigos, pues hoy vamos a disfrutar de unos riquísimos churros rellenos de chocolate, coco y lechera, acompañados de un sabrosísimo chocolate. Así que amigos, el lugar indicado para venir con tus amigos, pareja o familia es en Te Quiero un Churro. Y por supuesto que no olviden seguir nuestra página en Facebook como Wowchitur.